Ay, gracias. Siempre estoy a sus órdenes. Boris, Boris, ¿no sigas? Porque no respondo, ¿eh? Permiso. Señora. Buenos días, Boris. ¿Qué está tomando? Piña colada. Una igual. Buen desayunito. Estás triunfando, bebé. Oye, ¿no sabes los masajes que da Boris, eh? No tienes idea. ¿Cómo? Lo estoy pensando. Imagina. Boris y yo. ¡No! Ya. ¿Cómo te fue con Lucas? Ay, no me voy a poder sacar la imagen de tú y Boris. ¿Cómo te fue con Lucas? Bien, yo también. Ya, normal, X. Pero tú aquí viniste a pensar en Alejandro. ¿Es neta, Loreto? O sea, estamos todo bien platicando y sacas a Alejandro. ¿Por? O sea, ¿para qué me haces sentir mal? Yo no te hago sentir mal. Claro que sí. No, la que te hace sentir mal es tu conciencia. No, mi conciencia no me hace sentir mal. ¿Sabes qué? Esto no es de amigos. ¿Sabes lo que me está costando estar con Lucas? No, no está bien, güey. ¿Por qué todo el tiempo me estás recordando a Alejandro? ¿No qué es eso? Tú sabes que me hace daño. No. No podía...